¡Holi! Ya te quería ver yo, como te las apañas con los peores alumnos de este instituto. Pienso empezar de cero con vosotros. ¡Vamos a morir todos! Sin juzgaros antes de conocernos. En el ente de un tablero de ajedrez, todos somos iguales. Ahora saben que si se esfuerzan, pueden llegar donde quieran. Hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día. Y mañana también. Menudas piezas. 12 de abril en cines. ¡Gracias!